Hola gente de youtube soy Scorpion y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hace unos días salió el primer tráiler de Star Wars The Rise of Skywalker. En solo dos minutos vimos un gran número de imágenes que nos muestra a los personajes principales y algunos regresos triunfales como el de Leia Organa, Lando Calrissian y Palpatine. Tendremos que esperar hasta el estreno para saber si realmente regresará de alguna forma. A continuación vamos a analizar algunos detalles que pasaron desapercibidos. El tráiler inicia como ya es costumbre con una respiración agitada. En este caso se trata de Rey quien parece estar haciendo frente a una nave en persecución. No se trata de un planeta desértico como Tatooine o Jakku. Tal vez podríamos estar viendo un nuevo planeta completamente diferente. Si recuerdan en el episodio 8 el sable skywalker se partió a la mitad después del enfrentamiento entre Rey y Kylo Ren. Muchos pensamos que no lo veríamos en este episodio y que Rey se haría uno nuevo pero al parecer fue arreglado. Como ven al parecer tiene una especie de huincha negra que logra unirlo. Otra sorpresa del tráiler fue ver el casco de Kylo Ren. Todos sabemos que destruyó su casco después de hablar con Snoke. A primera vista pensamos que Kylo estaba arreglándolo pero si vemos bien la imagen no parecen ser sus manos. Los dedos son delgados y vemos una especie de manga peluda por lo que podría ser un sirviente de Kylo que tienen la orden de arreglarlo. Después de mucho tiempo Billy Dee Williams regresará como Lando Calrissian. Sin duda un regreso especial además de que pilotará el halcón milenario. También vimos a un nuevo droide que acompañará a BB-8. Su nombre es Dio, un diseño simple similar a la escética de la trilogía original. Una de las secuencias más emotivas es la aparición de Leia Organa. Si piensan que es una imagen generada por computadora están equivocados ya que es una secuencia descartada del episodio 7 y promete ser uno de los momentos más emocionales de la película. En esta escena vemos a los protagonistas caminando sobre un pastizal en el cual revelan los escombros de una estrella de la muerte gracias a la icónica forma de platillo. Podemos suponer que se trata de una de las dos estaciones espaciales que fueron destruidas en la trilogía original. Puede ser la primera que fue destruida por Luke sobre Yavin 4 con la que explotó sobre el bosque de la luna de Endor. Ambos son solo uno de muchos planetas que orbitan en la galaxia por lo que podría tratarse de uno de esos cuerpos celestiales ya que su aspecto no es parecido a nada que hayamos visto antes. Y el trailer termina con una de las últimas frases de Luke Skywalker. Nadie realmente se va por siempre seguido de la risa del emperador. ¿Será que regresó de alguna manera? ¿Será una grabación o sobrevivió a la caída y a la explosión del episodio 6? Sin duda alguna todos estamos tratando de crear teorías que pueden acercarse a la trama de la última película. Y ese fue el análisis completo del trailer. Si les gustó el video suscríbanse, activen la campanita, compartan y den su like para más. Siganme en Instagram y nos vemos en el próximo video.